La reina contará con una corte de honor formada por las damas Marina Guirado Romero, del CEIP Blanca de los Ríos, Valeria González Santander, del General Castaños, India Leiva Rubio, del Parque del Estrecho, Adriana Castañeda Delgado, del Mediterráneo, Carmen González Mellado, del Puerta del Mar, Eva Ruiz Maiti, del Caetaria, Alexandra Esperanza Rossi Ol, del Huerta de la Cruz, y Martina García Martín, del San García. Todas ellas han sido elegidas previamente en sus respectivos centros educativos que forman parte del cupo rotativo de colegios que cada año dan forma a la corte infantil de la Feria Real de Algeciras.